Bueno, estamos acá en mi comunidad, que es una comunidad chanel, con el nombre de Tuyunti, ¿no? Pero nosotros somos descendientes de Yembu, Yembu que en aquel tiempo era Campo Durán, que hoy se lo conoce Campo Durán, donde está la alfinaria del Finor, ¿no? Este, bueno, de aquellos antepasados nuestros, digamos, los abuelos vinieron para acá, se asentaron acá, se afincaron más arriba de acá, ¿no? A dos kilómetros, a pie del cerro casi, porque ahí estaba la vertiente de la agua, y que hoy tiene su nombre, decimos Amailla, la virgen de la lluvia. Eso, bueno, se quedaron ahí, después empezaron a sembrar, como los chaneles siempre ha sido agricultores y también vivían de los frutos silvestres, ¿no? Se comunicaba dentro, fue una senda, un caminito, que estaban separados, qué sé yo, a 100, 200, 300, 500 metros cada patio, donde se reunían, vivían unas familias, a la redonda. Pero también tenía su alfinaria, que llegaban aquí en esos tiempos, que actualmente seguimos haciendo, como es el carnaval, Aretehuazu, bueno, se empieza por allá, en aquel tiempo se hacía, como se dice, se conoce mundialmente la Navidad, en la Navidad ya se hacía, se tocaba el bombo ya, se escuchaba así, yo era muy chico, ¿no? Y bueno, en aquel tiempo, como yo decía hace ratito, no llegaban las bebidas alcohólicas, industriales, ¿no? Solamente se bebía de la bebida, se era alcohólica, pero, digamos, del fruto, el qué hacer de los hombres, ¿no? Por ejemplo, la chicha, que viene a ser del maíz, y donde estoy parado ahora, es el famoso algarrobo, que tiene más de 100 años, también se hacía la loja, de esta planta, del fruto, la loja, la ñapa, bueno, con ese se ponían alegres los antepasados, ¿no? Y no solamente el algarrobo, lo tenían a la mitol, después tenían, bueno, hay muchos frutos del monte, ¿no? El agua y todo eso. Y bueno, así se fueron, bueno, más o menos décadas de 40, parece que no tenemos bien claro, entraron los misioneros acá, donde lo evangelizaron, ¿no? A parte católica, ¿no? Y bueno, y después fundaron ya a una escuela, porque en aquello tiempo tampoco no se manejaba, no manejaba mucho castellano, más era lengua materna, era muy poco manejado en los castellanos nuestros abuelos, pero cumplían su palabra el rol como jefe o como cacique, así que eran solidarios, eran muy solidarios, porque luego daban fundamentación, por ejemplo, hacían trabajo comunitario, como se llama las mingas, las mingas se dice, puintinos dicen idiomas, iban 20, 30 hombres a limpiar el cerco, o sea, no necesitaba que paguen, y después en otras semanas en otro cerco, en dos días, uh, limpiaban una hectárea, otra hectárea. Pero después de pronto se fueron haciendo las calles, como te has visto ahora, tenemos las calles, bueno, tenemos algo de red de agua, después entró la lucha eléctrica, después tenemos, ya bueno, tenemos el cagón, hace poco, hace un año atrás, ya tenemos el colectivo urbano, también que hace el servicio, no, no. Te he visto que las casas son todo, ya, mayor parte, son materiales, antes teníamos todo, eran de choza, digamos, pared de barro, pinchado así, y techo de paja, y eso, este, creo que eran, este, culturalmente, pero nos juntaban muchos bichos. Y bueno, después, este, la comunidad de Chané, tenemos Campo Durán, yendo un poco más arriba, a 10 kilómetros de ahí de Campo Durán, hacia el este, está la Roval, también el pueblo de Chané, netamente, este, bueno, estamos nosotros como el pueblo de Sistuyunti, después tenemos acá el Piel Cero de Aguarao, que se sienta acá al, al oeste casi, ahí hay Kira, y después tenemos para, este, Caspiazuti, y eso estarían los, que vivimos en la producción de Aguaray. Esta comunidad es una de la, es una de, es uno más de los pueblos, los pueblos originarios, que, que habitaban desde siempre. Y, bueno, este, la comunidad está, este, compuesta por 50 familias, y, y nosotros nos dedicamos actualmente, a las ventas de artesanías, también, este, artesanías que se hacen de arcillas, se hacen tinajas, y, y algunas estatuas, y, bueno, ahora, este, también, este, la gente se dedica mucho a la agricultura, y, también, este, si seguimos con, algunas costumbres, como, por ejemplo, el de recolectar, este, plantas, digamos, frutas silvestres, y todas esas cosas, todavía, y seguimos con esto del alojeado, y otras cosas más, como también la miel.